El documental La Calle Defensa surge de una idea, un proyecto en realidad de Al Jazeera. Yo, por mi trabajo, yo soy distribuidora independiente de películas y documentales. Me contacté con uno de los directores de Al Jazeera. Él estuvo acá para una especie de mercado que se hace de documentales todos los años en septiembre, donde vienen a buscar proyectos argentinos para producir o para comprar proyectos terminados. Y, bueno, se armó una especie de grupo y salimos un día, un domingo, a tomar un café por la Calle Defensa, por ahí por San Telmo. Había una chica de Canadá, otra chica de la India y estaba este señor de Catar. Y, bueno, él se quedó muy entusiasmado con lo que fue la Calle Defensa y cómo era, digamos, la vida del mercado, o sea, la vida de los personajes. Dijo, a mí me gustaría hacer un documental sobre esto para conocer qué hay detrás de todo esto, cómo es la vida cotidiana de estas personas que trabajan acá el domingo y venden sus artesanías o hacen un espectáculo artístico. Y, bueno, yo como soy productora, o sea, yo después de estudiar en la universidad me fui a vivir a España y ahí hice dos más en producción audiovisual. Si bien después terminé trabajando en distribución, que en realidad es lo que más me gusta, pero, bueno, no dejo de lado la faceta de productora. Se me ocurrió proponerle hacerlo yo, o sea, formar un equipo de trabajo y hacerle una propuesta para hacer el documental. Me parecía un tema interesante, me atraía, a mí me gustó mucho siempre la Calle Defensa y el barrio de San Telmo. Tuvimos que ir durante muchos meses a la Calle Defensa para estudiar los personajes y ver de todas esas personas que nosotros nos contactábamos, quiénes podían ser interesantes como personajes y que además tuvieran algo lindo para mostrar, un trabajo artesanal o algo que tuviera que ver con la cultura argentina. Por eso se eligió el personaje también de los mates o los personajes del tango y del fileteado también. Y, bueno, nos llevó como seis meses de investigación, ir durante todos los domingos a la Calle Defensa o casi todos los domingos, finalmente encontramos nueve personajes que nos gustaban, nos parecían que eran interesantes. Después se sumó el personaje de Campanella, que, bueno, eso fue, primero iba a ser, la idea era dos personas, dos amigos, dos porteños, hablando de la cultura porteña del café. Y, bueno, yo por mi trabajo tuve la oportunidad de conocer a Juan José y realmente, no sé, tener una relación buena con él, o sea, a nivel profesional, tampoco es que seamos amigos íntimos, pero él creo que tiene un respeto hacia mí. Yo, bueno, lo admiro muchísimo, por supuesto. Y le propuse salir en el documental, se me ocurrió la idea, porque él, yo sé que es un fanático de los bares, de los cafés, que siente mucho lo que es la cultura porteña del café y se conocía la anécdota de su productora, que se llama Cien Bares, porque se habían reunido muchos cafés con sus socios antes de crear la productora y se me ocurrió que él podía aportar mucho al documental desde ese punto de vista. Hay algo que tiene el café, hay algo que tiene el grado justo de bullicio, bares como este, por ejemplo, son bares que invitan a la charla, la invitan a filosofar. Y, bueno, después, para nosotros también la calle en sí misma es un personaje, o sea, sería el último personaje, sería la calle, y que se va formando a raíz de todos los pedacitos de los otros personajes, del rompecabezas, se forma el último personaje, que es la calle. El trabajo insumió tres meses de filmación, tampoco fueron todos los días de filmación. El primer mes sí era más asiduo, se filmaba prácticamente día por medio, o incluso a veces se ha filmado todos los días. Era un equipo de seis personas, el director, la asistente de dirección, sonidista, el camarógrafo, que era director de fotografía, un productor, y yo, que a veces estaba en el rodaje y a veces estaba haciendo trabajo de producción ejecutiva, que fue mi tarea en el documental. Me gustan los domingos en San Telmo, esa diversidad que hay. Todos trabajan ahí, van a trabajar, ¿entendés? Y la feria de San Telmo no es solamente la plaza de antigüedades, es todo lo que pasa alrededor, todas esas calles de gente que va y trabaja, porque estamos nosotros y la gente viene, ¿por qué? Porque estamos nosotros. Se va a emitir por dos medios. Al Jazeera tiene un canal que es totalmente en árabe, que se ve en todo el mundo árabe. Nosotros para eso les mandamos una copia sin subtitular y, bueno, con los videografs solamente con el marquito, pero sin los textos, para que ellos lo pongan subtitulado al árabe. Eso se va a transmitir por todos los países árabes. Y luego nos pidieron otra copia con subtítulos en inglés, porque ellos tienen un canal que es internacional, que vendría a ser, bueno, como una CNN, pero bueno, con una ideología diferente. Nos gustaría seguir trabajando con Al Jazeera. La experiencia fue muy buena, si bien también requiere un esfuerzo de producción bastante grande, porque ellos no te adelantan ningún dinero. Tenés que producirlo todo vos y después, una vez que está terminado, ellos sí te pagan toda la producción. Pero bueno, eso implicó que, la verdad es que el equipo técnico nos ayudó mucho, porque aceptaron que van a cobrar después, cuando esto se cobre. Bueno, después el director y yo nos hicimos cargo de gastos que eran ineludibles, como el catering o los seguros, o en el caso del director decidió, él tiene una productora, invertir mucho en equipos. Se compró una cámara que filma en HD, bueno, las luces, el monitor. Pero bueno, la idea nuestra es seguir produciendo para Al Jazeera. Tenemos en mente unos nuevos proyectos, que yo en principio algo les anticipé. Ellos dijeron, bueno, primero queremos ver este terminado y después hablamos de los nuevos proyectos. Pero bueno, ahora ya está entregado, así que una vez que pasen los controles de calidad, que ya es esta semana, porque se supone que ahora dentro de dos días ya llega a acatar el documental, ya se podrá empezar a hablar de nuevos proyectos y sí, tenemos cosas en mente. Y también producir para otros canales. A defensa se llega quizás con el afán de abrir una puerta. Solamente así nosotros creemos, tocando y ensayando, creemos que se puede evolucionar. Aplausos